Vieron nuevamente la otra vez, hicieron unas pizzas espectaculares en el Día de la Pizza y como me dijeron que hacían pizzas dulces, dijimos, vamos a convocarlos nuevamente para que nos hagan pizzas dulces, así que a Pise nos mandó a bomba de tropiceros Miguel Villalba. Hola Miguel, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo estás? Miren lo que es esta hermosura, veo acá todo, pero veo también dulce, pero veo también Roquefort veo jamón, veo también cebolla, vamos a hacer unas mezclas bárbaras, ¿no? Exactamente, no es precisamente una pastelería. Por eso es que vamos a arrancar fundamentalmente con un buen pan, una buena base, una buena estructura para poder nosotros agregarle distintas cubiertas, distintas cubiertas alternativas que vendrían a ser las pizzas dulces o agridulces, como algunos los quieran llamar, dependiendo. ¿Hay alguna que sea dulce netamente? Eso va a depender de cada maestro en sí, si uno lo quiere hacer, eso va a ser la impronta de cada uno de agregarle sí o no directamente dulces, como que también es un poco chocante, no quiero que sea una pastelería, como te dije, entonces va a haber algo salado, va a haber agridulce, va a haber algo de elaboración previa. ¿Y cuando haces la masa, haces la misma masa que cuando haces una de musa o fugaceta? Sí, así es, así es, porque si no, imagínate vos, en una pizzería, si yo tengo que tener una masa para cada cubierta, sería un poquito complicado. Perfecto. Entonces hacemos una buena masa, una buena estructura, para poder ponerle distintas cubiertas que uno elija. Perfecto. ¿No lleva azúcar, no lleva nada? No, 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 nada. 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 Una tradicional... Vamos, arrancamos. Vamos a arrancar. ¿Cómo vas a arrancar entonces? A ver. Tenemos harina, agua, sal, levadura y aceite de oliva. El aceite de oliva es... Perdón, oliva. El que tenga en casa o el que quiera, en la preferencia, lo mismo. Lo único... Es reticente con la oliva, ¿viste? Exactamente. A mí me gusta la oliva, pero bueno. Pero quiero hacer hincapié con el tema del aceite en sí. Si yo voy a consumir la pizza, esta masa que hago durante un lapso corto de horas, podría no ponerle aceite. Ahora le voy a decir, no, mira, voy a amasar porque mañana viene Diego a casa con unos amigos, entonces ahí sí voy a utilizar el aceite. Es que se tomó la palabra, yo voy con 10 por lo menos. Vamos, vamos todos. ¿Dónde me metí, no? Claro, claro. Entonces en ese caso sí voy a utilizar el aceite que va a ayudar a que esa masa no sea tan... Una corteza muy crocante. Claro, claro. Entonces vamos. La levadura también va a depender de cuánto tiempo va a estar la masa hecha, entonces va a ir directamente al agua. Al agua. La sal o la harina. La sal o la harina. Mezclamos un poco y nada más. ¿Cuánta harina me pusiste ahí? Acá tenemos un kilo. Un kilo. Un kilo de harina, 25 de sal. Sí. 25 de aceite, en este caso la vamos a colocar. Y 600 de agua. Ajá, perfecto. No, va a ser. ¿Cuántas pizzas te salen de ahí? Acá me van a salir 4 pizzas seguro. Ah, bien. Espectacular. Sí, señor. Bastante. Va a estar entre 350 gramos cada bollo a 400 gramos cada uno. Para mí solo alcanza, digamos. Sí, exactamente. Ahí está. Mezclamos todo. Vamos, directamente. El tema, otra cosa. Otro temita que a veces uno piensa de dónde colocar la sal, la levadura, va, va, va. Una vez que la levadura está con el agua, no hay contacto directo, entonces ya lo puedo poner donde quiera. Ah, ¿sí? Sí, señor. Ah, mirá vos. Viste que a veces uno dice, no, sobre la corona. A veces dice el agua, está bien. Así es. Levadura al agua y si quiero ponerle la sal al agua también me atrevo a hacerlo. Ah, sí. Funciona. Ah, sí, sí. El tema es contacto acá. Contacto, perdón. Lo mostramos en vivo. Y esto no se puede hacer. ¿Qué es eso? Sal y levadura. Ah, ¿no? Y ese es el error. Ah, ¿por qué? ¿Qué hace? La inhibe, ¿sí? No la mata porque no es un asesino, sino que la inhibe y de esa manera no va a elevar. No va a elevar. Ahí está. Una vez que esté con el agua, no hay ningún problema. Y ahí empezamos a mezclar. Y ahí comenzamos a mezclar. ¿La gente le gusta la pizza así agridulce o es un porcentaje bajo? Es un porcentaje bajo, pero lo que tendríamos que hacer es nosotros poder difundir ese producto para poder hacerlo conocido, como todo el resto de las pizzas clásicas que conocemos. Hay gente que le gusta la de jamón y morrón sin morrón, por ejemplo. Entonces se va haciendo el gusto de cada uno para... Yo veo que las que tenés terminadas ya tienen, como agridulce, tienen manzana, ¿no? Exactamente. En este caso tenemos las peras y el toque agrio o la acidez que le va a generar fue desglasado con un vino. Entonces ahí tiene el toque ácido en este caso. Y la otra, la que tenemos al lado, tenemos un chame de cebollitas, que eso también es directamente, hablando de un chame, siempre vamos a tener una parte dulce y una parte ácida. Claro, está bien. Dependiendo de cada uno. ¿Qué otra variante se puede hacer? Yo he comido pizza con ananá también. Bien. No te traje la ananaria de chocolate, pero para poder mostrar otro producto y no caer en el clásico. Pero no le tengo idea. El clásico de chocolate no es. Pero básicamente los conocen como la de chocolate. Nunca comí una pizza de chocolate. ¿No? No, jamás. No, no sabés. ¿Alguien comió una pizza de chocolate alguna vez? Yo no. A este pan, a este pan plano que lo vemos aquí, hay mucha gente que le pone Nutella. Ah, Nutella. Nutella, chocolate, manteca. ¿Por qué decís pan a esto si es la masa de la pizza? ¿Por qué? ¿Se llama así? Ahí, en ese caso es un pan de pizza. Ah, pan de pizza. Exactamente. El que te sirve al principio, digamos, cuando vas a restaurar. Sí, señor, eso lo cortás, lo untás con algún dip. Ah, mirá. Y ya lo tenemos el producto hecho. Sí. Perfecto. Esto le vamos a agregar el aceite. Sí. Que va recién ahora. Que va a ir recién ahora. Como la consistencia, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto de quito que le echás, Miguel? Veinticinco. Veinticinco. Diez, veinte y cinco. Ajá. La misma cantidad de sal, la misma cantidad de aceite para no saber cuánto era y todo eso. Entonces, vamos. Esto se debería amasar o por lo menos integrar. Déjame llegarlo a este punto. Sí. Porque también tengo otro temita con el tema de la masa. ¿Cuánto tiempo debería...? ¿Estás amasando? Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que me dice, no, tenés que amasar entre quince, veinte, treinta minutos. ¿Y vos cuánto lo haces? Nada. Solamente quiero llegar al tema de integrarlo y ahí ya lo dejo. ¿Ahí ya lo haces? Ah, sí. De paso tenemos la música adecuada. Bueno, vos sos también parte del staff de los amigos de Apice, ¿verdad? Exactamente. Hace unos años que estoy parte del cuerpo de docentes, donde también estudié y me enseñaron. ¿Tienes clase ahí también? Y doy clase. Ah, perfecto. Y no solamente fui alumno, sino que me dieron la oportunidad de poder... ¿Dónde está ubicado Apice? Contanos, por si alguien quiere anotar. Ayacucho 333, si no directamente lo encuentran en las redes y van a encontrar un mundo totalmente por ahí distinto o cosas que desconocíamos en cuanto a la pizza. Ajá, perfecto. No solamente con el pizza dulce, sino que también al día de hoy se habla mucho de masas con reposo, fermentaciones lentas, maduraciones... Se enseña todo. Se enseña todo. Para que cada uno después se haga la variante que le gusta. Exactamente. Y lo bueno que tiene esto es que... Para que te pidan el lugar donde vayas a trabajar, vas a una pizzeria y te dice, mira acá, media masa, acá esa es la piedra. Exactamente. ¿Cierto? Se enseña todo. Y mirá, gracias a que lo mencionaste, antiguamente muchos maestros pizzeros solamente sabían hacer una variedad. Ajá. La variedad es incluso a empanadas y tarta. Sí, sí, sí. Entonces como muy limitado. La escuela nos dio la posibilidad de poder aprender desde principio a fin todo lo que tiene una pizzería. Ajá, perfecto. Así que él, gracias al señor director Javier Lavaqué, que hoy en día estamos hablando de prácticamente de un solo idioma. Ajá, sí. A ver si tenemos otros títulos. Ahora nomás. ¿Ves que viene? Ahora, ahora, sí, sí, sí. Ah, ¿y vos vas? Soy parte de la delegación que viaja. ¿Cuántos países compiten? Prácticamente, a ver, me voy a poner un compromiso, pero son prácticamente todos los países. ¿Ah, sí? Van todos. ¿Todos los países tienen pizza? Todos, todos, hasta el más. ¿Qué puedo decir? No, no puede ser. ¿Qué mundial se hizo? No, 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 terrible. Es muy popular la pizza a nivel mundial. Es económico, rico, no sé, a todos les gusta la pizza. Exactamente. Bueno, acá es donde yo te decía, una vez que, bueno, le falta, ¿no? Obviamente, pero acá yo puedo dejarlo descansar. En el descanso se hace un autólisis, un auto amasado, entonces no voy a estar amasando, 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 amasando. Porque nunca voy a llegar a generar el gluten real verdadero. Entonces lo dejo descansar. ¿Cuánto tiempo, más o menos, Miguel? Mínimamente una media hora. Media horita. 40 minutos, una hora. O si quiero, lo puedo dejar así como está al otro día en la heladera. ¿Ah, también? Exactamente. En la heladera. En la heladera. Siempre tapado, lo dejamos en la heladera. Y de esa manera va a generar mejores... ¿Cómo está el tofu con todo? Me mata ahí el pulpo, ¿eh? Ahí está. Bueno, nosotros tenemos una masa ya activada. Totalmente. Ya tuvo su descanso, van a notar que acá tiene... Qué pinta, que tiene eso. Muy bien, muy bien. Acá lo que deberíamos hacer nosotros es fraccionar. Sí. Fraccionar sería cortar, pesar y bollón de la medida que nosotros querramos. Comúnmente... Es guapo, que sale, ¿eh? Y acá, esto es lo que te digo. ¿Ves la elasticidad que tiene? Sí. Mirá vos. Muy buena. Perfecto. Y eso lo hace el descanso previo que tuvo la masa. ¿Cuánto tuvo este descanso? Y tuvo aproximadamente unas 6 horas. Ah, 6 horas. Mirá. Y esto debería descansar por lo menos unas 24 horas. Ah, ¿sí? Para obtener un buen producto... Mirá vos. ...rico, sabroso, de buen aroma y una buena corteza. Si querés probar, vas a ver que tenemos todavía el pan este que se encuentra ahí. Todavía se encuentra crocante y se escucha todavía el crunch. Sí, tal cual. Vamos a fraccionar. Dijimos que van a salir cuatro bollitos. Otro piso. Ahí está. Hacemos un bollito. Con qué facilidad lo hace, ¿no? Me mata, ¿eh? Bien, Miguel, ¿eh? Están los bollitos. Bollitos de 350 a 400 gramos, dependiendo de cada uno. Porque cada persona debería de consumir entre 180 y 200 gramos de manera individual. De ahí viene el doble, de ahí viene una pizza grande. Muy bueno. Este bollito nuevamente iría a descansar si no lo voy a utilizar ahora en el momento. Qué bien. Espectacular. Qué cariño, además, ¿no? Hay que meterle, ¿no es cierto, Miguel? Y pasa que uno lo va haciendo y se va perfeccionando para no solamente hacerlo, sino que también hacerlo bien, de la manera correcta. Ajá. Ahí está, los cuatro bollitos. Mirá vos. Los cuatro bollitos. Acá tenemos. Esto, como dijimos, o puede ir a la heladera nuevamente para que descanse, o bien lo dejamos... ¿Listo? Ahí está. Lo dejamos descansar nuevamente para que veas y ahora... Claro, o lo dejamos descansar para que relaje y lo pueda estirar y ya cocinarlo, o bien lo puedo dejar en la heladera para que se siga madurando. Pero conviene dejarlo un poco descansar otra vez. Siempre. Cada vez que nosotros tocamos la masa, sea lo que hagamos, sean alfajores, o sea, pasta, siempre debería descansar. Acá tengo unos bollitos. Ah, mirá. Se ha hecho, mirá. ¿Cómo es la diferencia entre un bollo, se ha descansado, relajado? ¿Cómo? ¿Más grande se agrandó? Exactamente. Volvió a gasificar. Sí. Por eso que es muy importante la cantidad de levadura que le van a colocar. Exacto. Para que no se fermente demasiado. Diego. ¿Si te animás, Diego? ¿Qué? ¿Bajar una? ¿Cómo? ¿Con el palito? No. ¿Ah, con la mano? Con la mano. ¿Ah, derecho? Vamos los dos, sí. Ahí está. Vení. A ver, estirar. Vamos a estirar. ¿Ahí? Ahí. Ya te muestro y miramos que va a ser más práctico, más fácil. Este es el primer desafío. Ahora, dentro de un ratito, mirá, Diego. ¿Vas a hacer más cosas? Sí. ¿Con los dedos así? Con la yema de los dedos simplemente lo que hacemos es bajar, acariciarla. Ahí está. Y vas a ver que la masa simplemente se desgasifica y no toma fuerza. El tema del palote. Por ahí hay gente que está acostumbrada o no le sale. Está. Mirá. De a poco va queriendo con algunos pequeños grumos. Logista. ¿Verdad? ¿Eh? Ahí. Aflojando la cabeza. ¿Cómo está el musicalizador? Sí, está con tutti. ¿Esto lo estiramos? Lo hace para después agarrar un cacho de pizza este, ¿viste? Lo estiramos. De un lado al otro, mano cerrada. Ahí está. Está como la media mía, mirá. Ahí está. Pero se puede solucionar, ¿eh? Siempre. Siempre. Siempre, siempre. Un producto que te llevó mucho tiempo a amasar procesos, maduraciones, no lo vamos a terminar tirando. Siempre buscamos una manera de solucionar eso y... Me quedó el antifaz, ¿eh? ¡Salí de ahí, maravilla! Iría una pala, iría de la cubierta y de la cubierta al horno. Al horno. Ahí está. De acá, de esta masa, si queremos la podemos esperar. ¿Cuánto tiempo? Obtenemos esto, sí, el pan de pizza. Si lo ponemos cubierta, ya sería una pizza. Una pizza. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo dijiste? Va a depender de la temperatura del horno, pero vamos a estar entre los 4 a 6, 8 minutos, pero siempre, como digo, va a depender de la temperatura del horno. De la temperatura del horno. Cuanto más caliente. ¿Cómo combina? ¿A las chapas? ¿Ponerle? Sí. Así, bien fuerte. Exactamente. 4 o 6 minutos. Y después sale y aparece, ¿qué? Todos los ingredientes para dulce. Todos los ingredientes, todos los toppings, todas las cubiertas que nosotros hoy en día conocemos. Como por ejemplo, bueno, lo que presentamos hoy, o si no tenemos las versiones clásicas, hoy hicimos algo distinto, algo alternativo. Yo sé que es de permiso. Sí, obvio. Mirá. La mía no tiene arreglo, ¿no? No, mía. Cuando se rompe así, le ponemos un relleno y se hace calzón. Ah, mirá vos. Ahí está. Se hace calzón. Mirá cuando se rompió. Ahí está. Mirá vos. Y acá tenemos todos los toppings, todo lo que nosotros queremos o traemos. ¿Eh? Ahí va qué. Y ahí iría. Un poco de muzarella. ¿Ah, ya le ponen la muzarella en club? Todo. Si nosotros la hacemos. No me digas. La pizza en la piedra, por lo general, acá en Buenos Aires, Argentina, se hace de manera directa. Ajá. Se pone con toda la cubierta. Yo pensaba que tenía que primero ponerlo en el... No, no. Pero... Después sí, la muzarella. Pero si yo lo hago como vos me decís, que a mí me gusta más, que sería eso, una precocción, entonces lo que voy a tener es una corteza más crocante, más crujiente y no llega tan baja a la mesa. Claro. ¿Qué le estás poniendo ahora? El chacné de cebollitas. ¿Eh? ¿Eso es dulce? Esto es dulce. Dijimos que tenemos una parte ácida, una parte dulce. ¿Y cómo lo haces eso? Primero hacemos un sofrito, la cebolla, con aceite o manteca. Una vez que están rehogadas, ahí le coloco la parte dulce y luego le corto la cocción con una parte ácida. Bien. Muy bien. Tenemos unas pancetas. Ajá. Qué bárbaro esto, yo nunca lo había visto, así que vaya derecho así en crudo la... No, no, pero en crudo aparte, ¿no? Que le vaya directamente. Ahí está. Y ahora, lo mandamos al horno. Lo mandamos al horno. Y luego lo terminamos para que quede que sí. Acá tenemos un parmesano, tenemos unas gotas de un queso crema. De queso crema. Ahí está. El queso crema le pusiste parmesano y, bueno, la cebolla. La base de mozzarella, la cebollita y la panceta. Y la otra con peras. La otra tenemos peras. Sí, con queso azul. Las peras están caramelizadas. Sí, perfecto. Con queso azul. Como verás, el queso azul se nota. Sí, obvio. Porque se lo pusimos al final, no lo mando con todo adentro del horno. Ajá, perfecto. De esta manera, no solamente lo voy a ver, sino que también lo voy a sentir. Y de esa manera se aprecia mucho mejor. Los quesos de renombre se aprecian atemperados. Ajá. Sí, ni fríos de la heladera ni calientes del horno. Perfecto. Es como una picada que se atempere un poco, que tome el clima. ¿Esto lo vas a mandarse al horno? Esto lo mandamos al horno. Lo mandamos al horno. Y vino Maxi también, ¿no? Maxi, vienes también. Dijimos que este iba a ser tu primer desafío. Ahora se viene un nuevo desafío más. ¿Cuál es el otro desafío? Maxi, vení. Maxi, querido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Diego? Muy buenas tardes. ¿Practicaste? Nada. No. Bueno, algo va a salir, entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un poco de malabares. No, no, arrancá vos. A ver. Allí hay papelón con el fútbol, hoy también con las pizzas. A ver. ¿Qué querés que haga? O vos, arrancá. Dame la muestra. Dale, mirá. Importante siempre que el disco gire a una velocidad. Mirá. Tu mano, esto lagura para arriba. Es como... A ver, mostrámelo de nuevo, a ver. Mirá. Sí. Sí. Dale. Se va para arriba. Sí. Y va girando. No giró. Cayó, pero no giró. Es una... A ver. Ahí va. Dale, hacemos el cancho. Salí de ahí. Bueno, lo vi. En la pise. En la pise hay examen de ingreso. ¿Eh? Decime que no. Porque si no ya es de Budi despedida. Mirá, mirá, mirá. Esto quería ver. Vamos, Maxi. Esa. Ahí va. Eso que lo estoy haciendo con la zurda. Y va saliendo, y va saliendo. A ver. No. A ver, y con este no. Con este te animás. Maxi. ¿Con este? Este es más grande. Uh, esto que es una sábana ya directamente. A ver. No. En la rueda del auto, chicos. Bien. Maxi. Maxi. Y la pise también. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Esa. Esa. Vamos. Qué espectacular. Sí. Aplausos. Aplausos, señores. Ahí está. Un espectáculo. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos hasta las 7 de la tarde. Aca en Desperesate. Aplausos. 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 ¡Gracias!